Hola cáncer, bienvenido al horóscopo de diciembre de GabineteDeLuz.com. En el aspecto económico-laboral tienes muchos frentes abiertos, quieres saberlo todo y aprender tantas cosas que no sabes decir que no a nada y estás inmersa en diferentes actividades. Eres muy versátil, tu curiosidad es tu punto fuerte y la clave de tu éxito a nivel profesional. Tu mente está repleta de ideas y tienes una gran imaginación, así que disfruta compartiéndolo con los demás y así crecerán tus expectativas. Si estás trabajando o buscando empleo, la ambición será la pieza clave para lograrlo, no lo dudes. En la salud, tu entorno está relajado y tranquilo, a pesar de que te tortures con tus eternas preguntas existenciales. Debes apartar tus pensamientos oscuros, porque hay éxitos esperándote en el camino. Pueden ser relacionados con el amor o con el trabajo. Puede ser que llegues a conquistar a ese bello Apolo que ha puesto sus ojos en ti o puede ser que encuentres un nuevo trabajo. Una reunión importante entre amor o negocios hará que acabes el año con mucho estilo. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir este mes en el amor, no olvides suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube y compartir este vídeo en Twitter o en Facebook para recibir tu horóscopo mensual. Y ahora, a partir de este enero, horóscopo diario gratis. Recibe tu predicción todos los días. Y en el amor, los astros te impulsarán a cuestionarte a ti misma y te quedarás agazapada en una esquina. Esta influencia hace que te sientas mal y de esta manera no vas a conseguir nada. Solo tienes un deseo, quedarte metida en la cama, escondida bajo tu edredón y no salir a la calle hasta el año que viene. Tienes que reunir el valor suficiente para asumir que hay amistades que son temporales, que eres única y que así como no cierras la puerta al amor, no debes rendirte. Tienes mucho que decir, así que no te quedes con la boca callada y escondida y expresa lo que tienes dentro, ya que todo saldrá bien. Hasta el año que viene cáncer. Felices fiestas.